Hola, mi nombre es Samantha Favela, tengo 18 años y actualmente estoy estudiando químico farmacéutico, biólogo en la universidad de especialidades. ¿Por qué elegí esta carrera? Porque es una carrera bastante completa, puedes ver casi todos los ámbitos que muchas carreras ven por sí solas, puedo hacer lo que a mí me gusta hacer, ya sea creación de químicos, creación de fármacos, creación de maquillaje, puedes meterte a un hospital a hacer análisis clínicos o a un laboratorio como tal. Pues básicamente las mujeres en la ciencia son una de las personas o se puede decir que son el campo más creativo que yo haya visto. Es básicamente no te dejes que te tumben. Quiero decir, pues mi mensaje es que no se rindan, no se dejen influenciar.